40 agentes de la Subdirección General de Prevención del Delito y 53 alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil se unieron al proyecto Pintando la Novena de la Zona 1. Autoridades indicaron que estos espacios permiten crear una relación más estrecha con la población guatemalteca. Hemos hecho nosotros en la Subdirección General aquí en la Novena, sino hemos también utilizado y teniendo el apoyo de la gente de otras comunidades. En las áreas de Misco hemos trabajado fuertemente, también en Villanueva hemos trabajado fuertemente con Recuperando Espacios y en Chinaucla. El propósito de nosotros es tener ese acertamiento comunitario que es uno de los nuevos mandatos y una metodología de trabajo que tiene la Policía Nacional Civil a través del modelo policial integral comunitario que le llamamos nosotros MOPSIC. ¿Qué es lo que pretende esta nueva filosofía que nosotros tenemos de trabajo? Es que la institución policial se gane la confianza de la comunidad a través del acercamiento comunitario que estamos teniendo con ellos y formar esas alianzas y esas confianzas que podemos tener con la comunidad nos fluye más fácilmente la información para poderlo analizar y poder junto con la comunidad combatir los índices delincuenciales que están ahorita quejando en el país. Tenemos una muy especial que se llama Recuperando los Espacios Públicos. No solamente lo hemos hecho nosotros en la Subdirección General aquí en la Novena, sino hemos también utilizado y teniendo el apoyo de la gente de otras comunidades. En las áreas de Misco hemos trabajado fuertemente, también en Villanueva hemos trabajado fuertemente con Recuperando Espacios. Además, Castro informó que estas actividades se realizan a menudo en el interior del país.